Ustedes, como le dije, ya vieron a los compañeros que postularon y a los que ingresaron, ¿no? Entonces, les pido, por favor, que si bien estas sesiones que estamos llevando nosotros, en academia más que colegio, puedan guardarlas y aprovecharlas porque están más completas que el mismo libro a veces, o que una pizarra, ¿sí? Y de esto les va a venir, por lo menos, trabajar un nuevo tema que consiste en la preposición y la conjunción. Como usted recuerda, y siempre tenemos que hacer este mapa, nosotros entramos en un momento a una disciplina llamada la morfología, ¿sí? Y la morfología está junta con otras disciplinas, ¿no? Como la sintaxis, la semántica. Pero la morfología se encarga de estudiar al morfema, o sea, muy bien. Pero no solamente estudiaba morfema, sino estudiaba la forma de las palabras, la estructura interna, ¿no? Eso debes recordar. O sea, la morfología, estudiaba los morfemas y la estructura de las palabras. Pero, ¿de qué palabras estamos hablando? De las palabras que son variables y las palabras invariables. Entonces, ahí es donde tú juegas un rol importante. Muchachos, a ver, un minutito. Hay un pequeño problemilla. Acá no está saliendo bien el chat. A ver, un ratito. Se sigue borrando. A ver, voy a dejar compartir un rato. Voy a volver a compartir. Un minuto, un minuto. Mira, un ratito, aunque no lo puedo quitar del hospedador, creo. Mis, me pasa un rato el hospedador, mis, se ha perdido la... Lo que pasa es que está saliendo mal. Gracias, mis. Otra vez voy a compartir. Para verlos a la vez. Ahora sí. Muy amable, mis. Ya está. Entonces, por acá, muchachos. Vamos por aquí. Les había dicho, ¿no? Estas palabras, la estructura de estas palabras son las palabras variables y las palabras invariables. Dime, por favor, cuáles son las palabras variables, violentamente, ¿ah? Escríbelas, si quieres. Al toque. Vamos, campeón. ¿Cuáles son las palabras variables o categorías variables? De los 50 que tenemos acá, ¿nadie sabe las palabras variables? A ver. Vamos, campeones. No creo que solamente los ex-alumnos ingresantes puedan responder, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las palabras variables, muchachos? Gabriela, Torreblanca, Kispe, Gilbert, Ayashi, Julio, Xiomar, Valpari Machi, dame palabras variables. Muchachos, ¿o no me escuchan? Miriam, ¿ahí me escucha usted? Sí, pero... Ay, 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 Katy, ya no seas graciosa. Díganme palabras variables, las categorías variables. Estoy esperándolos. Adjetivo, muy bien. Ahí está. Está respondiendo. Sustantivo, muy bien, ¿cuál qué? Muy bien, ya tienes dos, falta. Verbo, excelente, Katy. Sí, cierto, faltan. Determinantes, muy bien, estrellita para ti. Pronombre, muy bien, Gaby, y ya le diste a todas. Aquí están, mira, acá hay cinco. Ahora, las invariables. Sin miedo. ¿Cuáles son las invariables? Adverbio. Ajá, muy bien. Es bueno, Katy, que digan, mira, el artículo pertenece a los determinantes. Recuerda que en los determinantes tenemos al artículo y a posesivos, demostrativos, o sea, hay más. pero el artículo está dentro de determinantes. Las preposiciones y la conjunción. Muy bien. Y algunos admiten acá adentro la interjección, que también es, ¿no? También es. Según la RAE, también es, pero San Marcos no lo trabaja. Entonces, si sumamos cinco y tres, son las ocho categorías que trabajamos. Como yo les expliqué, morfología hemos hecho como tema. Hemos hecho sustantivo, hemos hecho adjetivo, hemos hecho determinante, pronombre, verbo. Hicimos la semana pasada adverbio, mira lo que toca hoy día, preposición y conjunción. O sea, de que te van a preguntar de esto, te tienen que preguntar es obligatorio, pues, de ley. ¿Sí, muchachos? En una pregunta de admisión nos podrían decir, ¿no? Indique cuántos sustantivos se encuentran, cuántos adjetivos se encuentran, cuántas categorías invariables se encuentran. Y ahí tendrías que trabajar con estas tres. Entonces, solo por eso, muchachos, como les dije, vamos a trabajar las últimas dos categorías que nos faltan. Esto se va a quedar ahí, ¿ya? La preposición y la conjunción. ¿Por qué puse este meme? Tiene un sentido, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de que el puente se cayó, que no se cayó, sino se desplomó? Estas palabras, muchachos, estas palabras, la preposición y la conjunción son iguales que un puente. ¿A qué me refiero? Si son idénticos son puentes. Que si no está, no hay sentido. Vamos, ¿qué sería la preposición y la conjunción si digo que son iguales a un puente? A ver, recuerda que el que pregunta más termina siendo el que más aprende. No me molesta porque pregunte, profe, no tengo micro, escribe pues. Dios mío. Esto es chukis. Exacto, exacto. Tanto preposición como conjunción son conectores. Entonces, incluso en el tema, muy bien, John, me había olvidado de ti. Johncito, incluso en el tema de RV, estos de acá terminan siendo, pues no, las preposiciones y las conjunciones. Uniones. Bien, entonces hoy día vemos los conectores o la preposición y conjunción. Por cierto, de Yapa le puedes decir esto que es mejor todavía. Nexos. Recuerda que siempre vamos a trabajar con cuatro disciplinas. Bien, decimos lo siguiente. Según una disciplina que tú conoces aquí, según esta disciplina, decimos que estos conectores pueden tener varios significados. ¿No? Por ejemplo, campeones, acá te presento una preposición. Te presento una preposición y te presento otra preposición. Pregunta, ¿qué significado tiene en este, en esta frase? Taza de madera. ¿Qué significa de? ¿Qué idea nos da? A ver. ¿Qué idea nos brinda el D? ¿Vamos, muchachos? Taza de madera. ¿Qué cosa característica? Muy bien. A esa característica le podemos decir materia, exacto, materia, material, exacto, de lo que está hecho. Y acá en este D, lo hizo de mala. ¿Ese D que nos indica? ¿Forma? La forma, el modo, la característica, ¿no? Vamos a poner el modo. Incluso puede ser causa también, ¿no? Dependiendo cómo se tome. Entonces, cambia el significado. Como dato, la preposición D, que es aquella que no te presento todavía, es la que tiene más significados en el castellano, ¿ya? Un promedio de 12 significados. Tiene más significados. Ahora, te presento una conjunción. La I. ¿Sí? Y acá, otra I. Linda y churra. Esta I, como tú la ves, me está indicando suma, adición. muy bien, adición, muy bien, Katy. Y esta I. ¿Qué nos indica esta I? ¿Consecuencia? ¿Segura? Una consecuencia sería fue y murió, ¿no? o sea, ha ido a un lado y no ha entrado. O sea, ¿para qué ha ido entonces? Esa I de acá. ¿Causa? No, 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 no. Te sugiero, Katy, que cambies esta I por otra palabra. ¿Qué palabra te va a salir si cambies esta I? Pero, muy bien. Entonces, fue, pero no entró. También es más intible, ¿correcto? Entonces, si indica eso, campeones, esto indica, vamos a llamarle negación, o adver, o conector adversativo, ¿ya? Es un adversativo. O sea, nos indica lo contrario. demostramos que entonces, que una preposición, una prepo, o una conjunción, pueden tener varios significados, dependiendo del caso. ¿Y eso se ve desde qué disciplina, campeones? ¿Cómo se llama la disciplina que estudia los significados? Yo sé que tengo la... Estamos hablando desde la semántica. Muy bien. Semánticamente, y decimos que es una palabra, o son palabras, perdónenme, que tienen varios significados. Vamos acá. Son palabras invariables desde el punto de vista morfológico, o para la morfología. ¿Sí? Ahora, campeones. Mira, 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 qué interesante es esto, Te presento otra preposición. profe, yo sé eso ya, pero igual, sé humilde, mira. La palabra mediantes, mediantes, no existe. La palabra es mediante. ¿Sí? Pero déjame decirte que la palabra mediante proviene de mediar. En un momento más lo voy a indicar. ¿Sí? De mediar, que termina siendo un verbo. y se le ha agregado el sufijo ante y se creó una preposición. Esta preposición antiguamente funcionaba como adjetivo. Entonces, sí podía concordar, pero antiguamente. Actualmente, la palabra mediante ya no necesita ese caso, excepto una excepción. ¿Sí? Cuando funciona como adjetivo. Un caso, un caso y un caso. Lo voy a explicar después. A lo que voy es lo siguiente. La palabra mediante no puede tener cambios porque es una preposición y una preposición es invariable. Ah, acá está el ejemplo. Acá está el ejemplo. Acá está mediante. Pero acá está funcionando no como prepo, sino como adjetivo. ¿Sí? Ahora, lo hizo porque es quería, tampoco puede ser porque esto de acá es una conjunción. Y las conjunciones no deben tener cambios. Ninguna prepos ni una conjunción debe tener cambios. ¿Sí? Ninguna. A menos que sea adjetivo, pero repito, en este caso no lo merecería porque está en singular, singular. Vamos a la siguiente. Tenemos que tanto preposición y conjunción tiene inventario cerrado. Esto según la disciplina de la lexicología, ¿no? Lexicológicamente, según la lexicología o lexicalmente, es una palabra con inventario cerrado. Recuerda que vamos a conocer las preposiciones que son en total 23 y las conjunciones son exactas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos algunas que yo te presento y en y qué que son copulativas. Son cuatro. Claro, por ahí alguien me preguntará, ¿no? Oye, profesor, pero en RV yo estudio un montón de preposiciones. Ya, perdón, de conjunciones. El detalle está que tú ya no estudias las conjunciones simples. Tú estudias compuestas, o sea, que se suman de varios. Sino también, además de, junto con. Esas son locuciones, son uniones de varias categorías ya. Cuando digo conjunciones son exactas es porque de uno solo, de una sola raíz o de una sola palabrita son exactas. Entonces, inventario cerrado. Muchachos, y según la sintaxis no cumplen una función exacta, ¿sí? Solamente lo vamos a llamar así, como nexos coordinantes o subordinantes. Pregunta teórica, la preposición va a ser un nexo subordinante. ¿A qué se refiere subordinante? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere cuando algo es subordinante? A ver, a ver, ese chancón que está escondido. A ver, que no le dio COVID. A ver, vamos. Dilo, escríbelo, por favor. ¿A qué se refiere? A la oración que no se entiende por sí sola. Ya, pero eso es lo que has dicho oración. Ya, de por sí te referiste a la subordinada. antes de algo o después. Ya, lo de Katy también más o menos te estás explicando a lo que está antes. Como que está un poquito forzado, ¿no? Y hay conceptos. Ya. Cuando digo que es subordinante me voy a referir a lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo según proposición y una se subleva a otra. Oye, subleva, pero subleva es otra cosa, sublevarse es revelarse. ¿Cómo es eso? Con otras palabritas, Marlo. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Cuando digo que la expresión es subordinante, vamos a decir que genera dependencia o da relaciones de dependencia. ¿Ya? Por ejemplo, claro, es lo mismo que tú quieres decir, pero solo que yo use la palabra exacta, ¿no? Genera dependencia o genera relación de dependencia. Por ejemplo, ¿no? Katy vende, este, Katy vende, ¿cómo se llama? Picarones o dulces ya. Entonces, Katy vende dulces, ¿sí? Dulces de coco. ¿Sí? O empanadas. Ya la malogré. Pero ya, empanadas de coco. Vamos a ponerle que bien. Vende esto. Mi pregunta es lo siguiente. ¿A qué me estoy refiriendo aquí cuando digo esta frase? ¿A coco o a dulces? ¿De qué estoy hablando? No de las empanadas. Entre los dos. Estoy hablando de los dulces. Y una característica de esos dulces es que son de coco. No me refiero al dibujo. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Este es el núcleo y este es el término o el modificador. Lo cual quiere decir lo siguiente, ¿no? Que este es el subordinante o el principal y este es el subordinado o secundario. Coco, exacto, es subordinado. No, no, no. Coco es subordinado. Para que te pongas esta idea, Katy. Por ejemplo, tú tienes seguro a alguien especial en tu casa o en tu barrio o en la cárcel. ¿Quién es aquí? ¿Quién manda ahí? Por ejemplo, si tú mandas, la que manda es la subordinante. Pero quien obedece es el subordinado. en este caso, quien obedece o quien depende, exacto, es el subordinado. Tú lo subordinas, exacto. Tú eres la principal y el otro es el secundario. Recuerda nada más que la palabra subordinante puedes tomarla como obediente o si quieres esclavo, ¿no? Entonces, vuelve acá ya, perdóneme, me estoy yendo demasiado. Uno prepo lo que hace es generar relaciones de dependencia. Hay uno que es el principal y el otro que es el secundario. Eso es todo. En cambio, una conjunción hace los dos, mira, hace subordinación, es subordinante, o sea, genera una subordinación o genera una coordinación. ¿Qué es una coordinación? Vamos a ponerlo acá brevemente nomás, ¿ya? Es lo contrario a una subordinación. Por ejemplo, decimos Katy y John. ¿Sí? Digamos que así son dos personas, ¿no? En este caso, esta es una conjunción y como yo veo, acá hay dos nombres que son dos sustantivos, ambos son núcleos. Si ambos son núcleos, yo no puedo indicar que uno es mejor o uno es de más nivel que el otro. Esto se llama coordinación. Esto es coordinación. Coordinación es cuando los elementos se enlazan con el mismo nivel. Es una coordinación de edición, ¿correcto? En cambio, cuando están de diferente nivel, esto es subordinación. Porque hay uno que manda. Bien, ¿qué mejor teoría que la que se verifica con la presentación de las clases? Conozcamos a las preposiciones. Como características ya dijimos que son subordinantes, ¿sí? Son subordinantes porque no te vas a desolidar, por favor. Igual, la diapola la voy a subir completa. Tenemos 23, ¿sí? Inventario cerrado, obviamente. ¿Le vamos a presentar? Bueno, tal vez ustedes ya se acuerden de esto en clase. Obviamente no tengo la misma voz, pero podemos hacer un intento. A ver, muchachos, las preposiciones, su nombre dice preposición, antes de la posición, van antes de las palabras generalmente. son A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, hacia, hasta, por, para, sin, según, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus, cabezo. ¿sí? A ver, en tu mente, en tu mente vas a hacerlo conmigo y de ahí lo llevas a tu corazón, ¿ya? Vamos, a la voz de tres ya. O primero un lentito para los que están nuevos ahí. Por ahí un nuevo, siempre hay. O el Panimachi creo que es nuevo. A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, hacia, hasta, por, para, sin, según, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus, cabezo. Ahora vamos a hacerlo rápido. Soy nueva, dice. Sí, sí, Cati, sí, sí, es nueva. Recuerden que acá tiene un detalle, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, y J, que está en orden alfabético. Y esto está en un color especial. Si hacemos más rápido sería, bueno, A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, hacia, hasta, por, para, sin, según, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus, cabezo. Muy bien. Y si tú quieres ponle cabezón, pero ya, recuerda que, para que solamente te acuerdes, ¿ya? Bueno, acá yo sé que hay varias personas que se lo saben. Me gustaría que una persona me ayude para poder salir de aquí. Yo creo que está bien el compañero. A ver, está ahí uno nuevo. Gaby, 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 ¿tú qué estás ahí? Gaby, te cuento que tú sí tienes nota por registro. Gaby, es tu momento. ¿Tienes micro? Ah, ¿no tiene micro? Ya me voy a fijar quién tiene micro, como payaso, ¿eh? A ver, ¿quién es el valiente? Que me dicen las 23, a ver, a ver, acá tiene, todo tiene micro, Gaby no tiene micro. Jeremy, vamos contigo. Tú tienes micro, Jeremy, acá te puedo ver. Puedes, no, no funciona. Ya, ya, problema. Ya, ya, vamos campeón, a ver, dale con dos. Ah, antebajo con contra de desde en, entre hacia hasta por para sin según sobre tras mediante durante día verso cabezo. Excelente, excelente. Campeón, pero no apareció tu nombre, tú eres? David. David. Ah, ah, David. chévere, David. Mira, como ha dicho David, a ante bajo con contra de desde en entre hacia hasta por para sin según sobre tras mediante durante día versus cabezo. son todas las preposiciones, ¿sí? Felicitaciones, David. Te ganaste 20 si estás en el colegio, pero, y si no estás en el colegio, te ganaste, pues, no, el respeto. Muy bien. Ahora, vamos a conocer, profe, ¿qué me pueden preguntar sobre esto? Ya, ahorita vamos a verlo, ¿ya? Primero vamos a ver cuáles son las clases, si violento nomás. Mira, las preposiciones pueden ser llamadas preposiciones simples. Por ejemplo, voy a escoger una, ¿no? Que es desde. ¿Cómo sé que es una simple? Sencillo. Lo único que hace es que tenga una raíz. ¿Ve? Nada más. Ahora, de acá podemos reconocer algunas. Tenemos las arcaicas. ¿Te acuerdas cuáles son las arcaicas? Las que ya no se usan. Adelante, prodigiosa. So. Muy bien, campeón. So, y, Cabe. Muy bien. Y la pregunta, ¿qué significa so? Que ya está, que ya van a preguntar pronto. ¿Qué significa so? Gracias. Por no responder. Bajo. Muy bien, muy bien. Aldair. Cristóbal. Y Cabe, que estoy podido que todos me digan. Muy bien, gracias, Cabe. Cabe significa junto a. Por ejemplo, ¿no? Digamos, Quispe Mendoza, se encuentra Cabe, se encuentra Cabe María, junto a María. So una bestia. Bueno, no, él dice sos, él dice sos, que debe ser. También usan mucho esta frase, sopretexto. No sé si has escuchado por ahí, ¿no? Lo usan también con la expresión sopretexto. Esto está determinado dentro del manual de ortografía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tú me engañas sopretexto de traer dinero a la casa. Bajo pretexto. O bajo traer con mi dinero. Así lo usan. Así también lo usan. Las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? A ver. ¿Cuáles son las nuevas campeones? A ver. Rápido, suéltala. Muy bien. Versus. Te felicito, Gaby, estás en todas. Versus. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Vía. Muy bien, Cristóbal. Si te ve y te voy a conversar con tu profe. Vía significa mediante. Por ejemplo, ¿no? Cuando haces una movilidad, ¿no? Ella viajó vía tren. O también cuando pasas por un lugar, ¿no? Llegamos a casa. Perdón, llegamos a Francia vía España. O sea, pasando por España. Así se usa. Y el versus es una preposición que se ha agregado que originalmente es latina. Pero no nos vino del latín. O sea, es latina, pero no la aceptamos del latín. La aceptamos del inglés. Del inglés en su forma así. No sé si tú juegas pitbull a cada rato. Aparece el vs. Versus. Y esto significa en contra de o en contra o en frente de. Claro. ¿No? Tú, cuando tú te haces tus TikToks, haces tus versus, ¿sí o no? Ya, chévere. Bien. Y nos quedan las derivadas. Ella vs. la otra. Muy bien, Marlon. Obviamente va a ganar ella. Ahora, mucho cuidado. Una cosa es la derivada y otra cosa es las contractas. Ya. A ver, cuando digo derivadas, quiero decir que ha habido derivación. ¿Cuáles son esas? Mira. De durar y de mediar. De durar, ¿qué preposición salió? Durante. Durante, exacto. Esa es la, esta es la preposición. Durante. Esta es. Y de la otra sale mediante. O sea, repito, estas son preposiciones derivadas porque nacieron de verbos. Tomar en cuenta eso. Nacieron de verbos. Y sí, es verdad. Tal vez no las puse acá, pero debí ponerlas a las contractas. Que como tú y yo sabemos, son dos, ¿no? Las contractas. Esas corresponden a tu equipo favorito y de él. Ahí no hay mucho rollo. Es un punto más. Preposiciones agrupadas. He visto esta pregunta ya en San Marcos también. Y a veces tú cuando hablas lo dices, ¿sabes? No sé si te das cuenta. O sea, usas dos preposiciones juntas, agrupas. Por ejemplo, ¿no? Ella se fue o la encontré. Dice, no, oye, la encontré por entre los árboles. Oye, en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen voy por ellos, no dicen así. ¿Cómo dicen? Voy por ellos. ¿Cómo dicen en España? O en las películas de traducción, ¿cómo dicen? Voy por ellos. A por ellos. Exacto. Esto, la RAE actualmente dice, ¿no? Que este uso a por es inadecuado para parte de América y no lo consideran correcto. Muchachos, continuamos. Por ejemplo, tú hablas por los codos, pero no dices por los codos. Tú hablas a ver, tú hablas por los codos, no. Tú hablas demasiado, no, pero tiene que ser agrupaciones de preposiciones, date cuenta. Cuando dice, oye, esa compañía habla demasiado, habla con, no, con por, no, 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 hasta por los codos. Cuando una persona habla demasiado, oye, habla hasta por los codos, ¿no? Muchachos, hoy me encuentro para con ustedes. Lo hago para con ustedes. Esas son preposiciones agrupadas. Ojo, no son lo que viene. Cuando digo agrupadas, unes unes dos preposiciones, nada más. Las simples, las simples son una raíz. Las agrupadas juntas dos raíces. Unes dos. Pero las locuciones es otra cosa. Las locuciones es un conjunto equivalente equivalente a una prepo. Vamos a ver, estudiador debería saber locución prepositiva. Por ejemplo, a ver, tú eres arte inteligente, sabes que A ante, bajo, con, contra, D, chévere. Sabes la 23. ¿Y qué pasaría si yo digo lo siguiente, si digo delante de, Manuel se encuentra delante de su mamá. ¿Por qué preposición cambias? Ante, correcto, exacto. Entonces, yo digo que esto es una locución. vamos a poner otra, a ver, profesor lo hizo a favor, a favor de Manuel. Algunos ponen en favor también. Lo hizo a favor de Manuel. Vamos. Para, muy bien. ¿Ves? Entonces, eso es una locución prepositiva. Un conjunto de palabras que equivale. Vamos a poner una más, a ver. Si yo, por ejemplo, voy a poner aquí, entre. ¿Sí? Quiero que tú mismo, con tu razonamiento, me saques una locución que equivale a entre, o un conjunto de palabras que sea igualito a entre. muy bien, Crispín. Muy bien, Grisel. Por ejemplo, dice, ¿no? En medio, en medio de, profe, el COVID se encuentra en medio de nosotros. Sí, se encuentra entre nosotros. O la COVID, ¿no? Va a ser más claro. Entonces, ya está. Lo que está rojito son las locuciones. Pero vamos a conocer más. Las agrupadas son las que están aquí. A ver, vamos a ver qué tal, qué tal vas en reconocimiento de locuciones. Eso nos podría venir, ya vino en Villarreal, por si no sabes. Reconozcamos las locuciones y pongamos equivalente, ¿está bien? Así, violento. Vamos. ¿Cuál es la locución aquí? ¿En la primera? Muy bien, ya, pero, ¿y cuál sería la locución? Pues, oye, exacto, detrás de. En la segunda, en la segunda, encima de, muy bien, encima de, ¿equivale a qué? ¿A qué preposición equivale? Sobre, muy bien, que violento. Vamos, en la siguiente. En lugar de, ¿a qué preposición? Por, sin dudarlo, Crispín. Muy bien, si no me crees, cámbialo, el profesor vino por su tutor, ¿ves? ¿Ves? Muy bien, equivalencia. A ver. Contra, muy bien. está excelente. Vamos. También puede ser un versus, ¿por qué no? Entre, muy bien ya. ¿Cuál sería, pero? ¿Cuál sería? Alrededor de. Alrededor de. Muy bien, campeón. Vamos. A causa de. Ya, cámbialo. Por. Por excelente, ¿ves? Vamos. Por medio de, equivalencia. Vía. Y la última. También puede ser mediante, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Ah, excelente. Conforme a, ¿y qué equivale, a qué equivale? Equivale a, como dice el compañero, según. Entonces, cuando te pregunten, por locuciones, tú buscas, tú buscas las frasecitas que equivalen a una preposición nada más. Normativa. Eso también nos van a preguntar. Régulate el uso de prepos, ¿ya? Ayúdame a corregir. Compra de ropa de mujer. ¿Cambias? Exacto. Para mujer. Vamos. Entro, entro al baño de hombres. Eso lo expliqué la primera vez, este, Marlon. Ahorita lo voy a explicar. Pero vamos primero acá. Vamos. Entro al baño de hombres. Al baño para hombres. No es un baño de hombres, es un baño para. Discrepo con tu idea. Muy bien, Katy. Discrepo de tu idea. Compra la olla a presión. Depresión. Muy bien. Depresión. La A pierde ante la D, ¿ya? Recuerda eso. Trae la cocina a gas. Cocina de gas. Siéntate, o siéntate, ¿no? Siéntate en la mesa, siéntate en la mesa para comer. Muy bien. Cambias este y se dice siéntate a la mesa. Dame pastilla para la tos. Para los bronquios. A ver, contra. Contra. Muy bien, contra. Desde mi punto de vista, eso está mal. Ahora, que callaron todos. A ver, mi teme chaguita. Desde mi punto de vista, eso está mal. Según mi punto de vista, ¿por qué no? Este es desde, decimos. Acá podemos decir desde mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Aunque le podemos poner algo mejor, bajo no, según mi punto de vista, ¿no? Viajé en la noche. por o durante la noche. Exacto, por o durante. Son los ideales. Camisa cuadros. Camisa de cuadros. Vaso con agua. ¿Qué dices? Bien o mal. ¿Qué dices? Bien. Bien, exacto. Esta palabra, esta expresión, es correcta, pero hay una que es mejor, que también es correcta. El vaso de agua. Hace una referencia con distinción, ¿ah? Un vaso con agua y un vaso de agua. Ambos poseen un contenido, sin embargo, cuando tienes el de, esto indica especialidad o, este, exclusividad. Mira, este, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un vaso de agua, es un vaso diseñado para recibir el agua. Tiene ese cristalíeno o transparente. En cambio, un vaso con agua es cualquier vaso, cualquier vaso de cualquier material que contiene en ese momento agua, ¿no? Se prefiere entre los dos, obviamente, este tiene más preferencia. No deja de lado que se pueda usar del otro. Pero, si tienes que elegir, ya sabes tú. Este de acá. Y acá, a ver cuál es el error acá. explícame todo a grosso modo. Ajá. Mucho cuidado. Lo expliqué la semana pasada. Namo, no está, ¿no? Explícame todo a grosso modo. Exacto. Mira, esta A. Explícame, profe. Muere. Namo, ya puedes. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Explícame todo. Así va a quedar, ¿ya? Explícame todo. Grosso. Grosso modo. No se usa la preposición. No se usa. Esto ya vino en preguntas de admisión. ¿Sí? ¿Y qué se refiere grosso modo? ¿Qué se refiere grosso modo? Más o menos. ¿No? Aproximadamente. O sea, a una fase. Aproximadamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente, mucha gente dice, bueno, lo voy a explicar a grosso modo. O sea, muchas personas lo usan con el A. Y tus profesores también lo usan, ¿no? Pero está mal, ¿no? Chicos, voy a explicar todo pero grosso modo nomás, ¿ya? O sea, así en detallitos chiquitos nomás. Pequeñas partes. Bien. Ahora, muchachos, vamos. ¿Hasta ahí tuviesen alguna pregunta en el momento que la hagan? ¿O callen para siempre? Vamos. ¿Alguien o callen para siempre? ¿Alguien o callen para siempre? Ah, ya, el COVID o la COVID. Hacemos un paréntesis para hablar de este maldito, de esta maldita enfermedad porque esta es la enfermedad, ¿ah? El nombre es el SARS, SARS-CoV-2. Esta es la enfermedad. Primero, debe recordar que no es COVID. si no es COVID. ¿Sí? Y como es una enfermedad, la preferencia es usarla en minúscula. Esta es la enfermedad. Ahora, como es la enfermedad, se prefiere, se prefiere, como es la enfermedad, se prefiere la COVID. Sin embargo, los medios lo están, lo están guaneando tanto, a modo oculto es la COVID. Pero ya que los medios y la gente está hablando, le han dado también la aceptación a el COVID. Por eso tú vas a escuchar en los medios, entre los dos, ¿no? Pero el mejor, el mejor, el mejor es la COVID. ¿Por qué? Porque es la enfermedad. Ambos son correctos, pero este tiene más preferencia porque es más culto. Y vuelvo a repetir, es aguda, no es grave. A veces se me escapa también a mí. Marlos, ¿saqué tu duda? A su madre, mejor no te digo nada. Bien, ¿continuemos? Llegamos a la conjunción. Es interesante saber que la palabra conjunción viene de con, que significa cerca y junción, que significa unir, juntos. Unir cerca, eso es lo que hace una conjunción. Es un nexo que une también. Vamos a presentarlo. La conjunción puede ser de tipo coordinantes, como yo ya había dicho al inicio, es coordinante cuando te enlaza elementos con igual jerarquía. Acuérdate siempre de ella, ella y él, porque tú no vas a estar ahí. Esto es el mejor caso para recordar la jerarquía idéntica. Ambos son pronombres, ambos son núcleos. Eso es coordinación. Entonces, esta I es un conector coordinante porque está enlazando del mismo nivel. Vamos a presentarlo. Tenemos una mnemotecnia desde hace millones de años. ¿Sí? Nuestra mnemotecnia ha sido, pues no, para siempre disco diver-sexy. Así es en medio gatorade. Disco diver-sexy. Son cosas que tienes que aprender así como si sopa sopa, eso que estudias, ¿no? Entonces, disco diver-sexy nos va a dar a todas. Empecemos. Violento, dis, arroja la disyuntiva. La otra, la co, la co, copulativa. Muy bien, Greicy. De veinte. La otra, la, esta dis, acá dis, Yo te ayudo, esta puede ser un poco yuca. Dis, distributiva. Distributiva. Había puesto otro color. Acá, está en la mitad. Adversativa. Muy bien, Jeremy. Adversativa. Ex, así como ella. Explicativa. Muy bien, Cati, de las margarinas. Explicativa. Y la última, la hilativa. Recordemos que una hilativa no es nada más que una consecutiva. Vamos a presentarlos primero ya y luego vamos a hacer normativa o reconocimiento. disyuntivas para elegir. Para elegir o separarlos. O también para excluir. ¿No? Son como le hace somero cuando le pegas, que ya dijimos. Cuando le pegas somero, hace oh, ahí está. las copulativas adicionan. También por eso se le llama aditivas. Ya. Originalmente son tu amiga, ¿no? Tu amiga es Jenny. Tu amiga es Jenny. Y a Jenny le vas a decir que. ¿Sí? Jenny que. Ahí está. Profe, pero yo en RB he hecho más. Sí, pero son combinaciones ya. Distributivas. Tenemos un promedio de 5 o 6. Voy a mencionar algunas nada más. ¿Te acuerdas distributivas? Yo pongo uno ya. Hora, que significa ahora. Ahora. Siempre trabajan de dos. Hora a hora. ¿Qué más? A ver tú. Vamos, campeón. Ya, ya. Muy bien. Ya, ya. Ya me quiere. Ya me deja. Bien, bien. Muy bien. Bien es bueno. Bien es malo. Bien es bueno, bien es malo. Sea lindo, sea feo. Unos vienen, otros van. claro que sí. Una oración, una oración. Recuerda, Katy, que hora es una aféresis, es decir, se cortó al inicio de la palabra ahora. Entonces, si se cortó la palabra ahora, es decir, ahora, ahora, ¿no? Por ejemplo, con ahora, haces una oración, ¿no? Ahora me, ahora me, ahora me, no, ¿cómo? Ahora me halaga y ahora me ofende. Ahora me ofende, ahora me halaga. O podemos decir, ahora vendes, ahora compras. Ahora vino, ahora se, ahora se fue. Ahora viene, ahora se va. ¿Ves? Solamente lo que haces es indicas acciones que se van a dar. Por ejemplo, Katy, ahora es vendedora de dulces y ahora es estudiante. Ahora vende queques, ahora estudia. ¿Ya me quiere? Ya no me quiere. Exacto. Bien es linda, bien es fea. Sea fiel, sea infiel. Ya. Continúa. Adversativas. Todos los sinónimos de pero. Muy bien. Pero, sin embargo, muy bien Cristóbal. Sin embargo, aunque excelente, pero que te va a la pero, Más aún, claro que sí, has hecho locuciones. Aunque, el mismo más, así nomás. Si tiene. No obstante, explicativas. Explicativas. ¿No? El poder es preposición. Explicativas. Vas a brindar una réplica o para poder volver a explicar algo. Por ejemplo, ¿no? Yo ingresé, este, yo estudio mucho, o sea, me sé todo. yo soy bello, yo soy bello, es decir, exacto, es decir, me llamo Zayri. Yo, este, nada, por ejemplo, yo tengo mi canal de youtuber, en otras palabras, o mejor dicho, youtubeo. ¿Sí? Es decir, o sea, vale decir también, puntos suspensivos. Y lativas. Consecutivas. Estas también son consecutivas. que indican consecuencias. Vamos. Por ejemplo, ¿no? Pienso, ¿y qué decía Descartes? Pienso y luego existo. Exacto. Profe, estudié mucho. Estudié mucho para el examen. Así que, ingresaré. Profe, me he bañado. Por lo tanto, te amarán. Acá puedes poner sinónimos, ¿no? Todos los sinónimos. Exacto. Yo soy bello, por ello todas estarán conmigo. ¿Ves? O sea, indican todas las consecuencias. Todas las consecuencias. ¿Sí? Entonces, disco y diversexy, no debes olvidarlo. Vamos con las, con las subordinantes. ¿Sí? Acá. Espérate. Un poquito de agua. Muchachos, las subordinantes van a enlazar elementos de igual, de diversa jerarquía. Como hace rato dijimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, vamos a decir, un momentito. Un momentito. ¿Puedo hablar o no? Iré, 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 iré si, si pagas, ahí está. Iré si pagas. Acá tenemos dos verbos. Acá tenemos dos verbos. Y tenemos una conjunción, como el caso de sí. Este es el conector, que es una conjunción. Yo me doy cuenta de una cosa, ¿no? Que esto de aquí, está condicionado, a esta, a este verb. O sea, este pagas, se relaciona con este sí. ¿Y es por qué? Porque termina siendo la, la condición principal, para que tú realices esto. Lo cual quiere decir que, yo estoy hablando, de ir, pero bajo una condición. Esa es la condición. Este es el nivel dos, porque presenta otra jerarquía, es subordinado. Este es el subordinado. O el dependiente. Ahora, si tú quieres analizarlo, puedes hacerlo de esta manera, mira. Léelo independiente. Iré, se entiende. Pero si pagas, le faltan palabras para entenderse. Eso quiere decir que, esto necesita, automáticamente a esto. Está subordinado. O sea, está dependiendo. Es dependiente. Es lo mismo que pasar con la preposición. Conozcamos cuáles son las subordinantes. Y para esto tenemos, las, de ahí vienen, de ahí van a venir, Katy, las oraciones subordinantes, pues. Claro. Para esto vamos a tener el, te acuerdas la mnemotecnia, ¿no? Cinco, cinco, ca, cinco, ahí está. Si quieres, puedes grabar esta cinco, y al final le pones, cinco, ca, fi, o cinco, ca, fe, como quieras. ¿Sí? Entonces, todas las que te ven a tu cabeza, con co, mira, cinco, que es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 o cinco, si quieres, cinco, ahí está, cinco, co, ca, y el fi. Empezamos, dije, alguien por ahí dijo, la comparativa, muy bien, campeón, las comparativas, es verdad, pulsa de negrito, que es más bonito, momentito, la comparativa, vamos, la condicional, muy bien, la condicional, la, la condicional, la completiva, muy bien, ah, por ahí ya escuché uno también, la ca, ya se mandó con todo con la ca, la causal, muy bien, muy bien, este, Gaby, la final, te faltan dos co, co, muy bien, muy bien Urko, solamente escríbelo bien, la consecutiva, y te falta una justo es la que más preguntan en San Marcos, la concesiva muy bien Gavín la concesiva, esta es la que preguntan bastante San Marcos expliquemos brevemente para poder encontrar en las oraciones a ver, miren campeones este tema es importantísimo porque de aquí salen oraciones subordinadas si memorizas esto ya pues tienes un, ya agarras un level, digamos mira en el caso de las comparativas su nombre lo dice, comparan y vamos a tener aquí a este conector al que o al como solo que vamos a usarlo con algunas palabritas antes ¿cuáles son esas palabritas antes que podemos usarlo? podemos poner igual más igual que igual como tan que tan como más que así como así como a ver ella lo realiza así como sí a veces también funcionaría el así como también recuerda que el conector es este exactamente el más igual tan el más no sé si te acuerdas esto ahí falta el menos acá que no lo he puesto ¿te acuerdas de estos casos? mira ella trabaja a grado del adjetivo muy bien esto lo usamos en los grados del adjetivo adjetivo en grado comparativo ya pues porque usamos conectores comparativos es igual de bella que María tú eres tan feo como él es más bella que tú es menos bella que tú ¿ves? entonces son estos dos solamente que se combina con otras palabras como el caso de Katy también dices así como siempre y cuando haga comparación ¿sí? porque ese así como también se puede tomar como un adjetivo las condicionales acá sí podemos hablar más ¿cuáles son las condicionales? la que indica condición tenemos una arriba el sí sinónimo de sí vamos vamos campeones sinónimo de sí iré si te bañas iré si es que te bañas siempre y cuando siempre y cuando muy bien o siempre y cuando incluso siempre que también puede ser siempre y cuando siempre que con tal que con tal que con tal que en condición de que solo si muy bien Katy solo si solo si con tal que la idea es que sea sinónimo ¿no? de sí si es que te bañas voy siempre que te bañas voy este con tal que te bañas voy en condición que te bañas voy solo si te bañas voy bajo la indicación de que te bañas voy ¿ves? todo sinónimo nomás concesivas tenemos al famoso aunque 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 era linda no ganó sinónimo de aunque aunque era linda no ganó a ver quién me logra hacer un sinónimo en esa oración aunque era linda no ganó así fuera linda no lo que pasa es que le pusiste un verbo y el verbo ya no iría porque un verbo es una categoría aparte pero si le diste a una a pesar de correcto David Katy le dio una pero no con el verbo así ahí están gritando a pesar muy bien a pesar de o a pesar de que de preferencia si te das cuenta David en la mayoría de estos agregamos un que y es que el que es totalmente subordinante por más que muy bien por más que por más que era bella perdió pese a que era bella perdió si y podemos agregar más que equivalga aunque que es el principal consecutiva vamos a encontrar acá campeones en la consecutiva la preferencia es a este que otra vez solamente que le vamos a agregar palabras por ejemplo Katy es tan alegre que la golpearon o este David se comportó de tal manera que lo azotaron te quiero tanto que bueno te mataré o sea digamos para mí nada más lo hizo tan mal que lo golpearon termina siendo solo este que pero unido a estas palabritas vamos entrando en una conclusión en las conjunciones subordinantes generalmente es el que generalmente es el que solo que se une a otras palabras más ¿ves? ahora la causal creo que también vamos a encontrar otro que pero unido a una prepos ¿no? ah ya ya te mandaste con una muy bien ahí está mira uno el que con una preposición y sale por qué a causa de que muy bien a causa de que a causa de que debido a que debido a que te quiero porque tienes dinero te quiero a causa de que tienes dinero te quiero debido a que tienes dinero tú puedes añadir más conforme a que tenga tal que ese tal que depende cómo lo uses ¿no? por ejemplo acá has hecho mira tal que y tú puedes usar una consecuencia conforme a tendría que ver la oración Katy conforme a qué que va a ser parecido al según conforma a pero dices conforma a conforma digo que sería comparativo con es una condición conforme o según tú realices eso o sea ese según es como una condición conforme a que realices la actividad yo te daré tu premio que es una condición escúchame muchos de estos conectores cambian su significado por ejemplo acá también podemos encontrar el cómo y también es comparativo dependiendo del caso mira por ejemplo digo no como lloraste me tuve que quedar como lloraste me tuve que quedar o sea la causa que hizo que yo me quede es que tú te hayas puesto a llorar entonces muchos conectores cambian su significado según el contexto punto suspensivo para continuar ahí vamos terminando con la final en el caso de la final muchachos tenemos un ejemplo concesivo acá tienes ahí siempre equivale búscate el significado ya dorote por ejemplo no así se esforzó ella no lo aceptó a pesar de que se esforzó o a pesar que se esforzó no lo aceptó por más que se esforzó no lo aceptó recuerda que nos van a indicar como una contradicción leve pese a que incluso la palabra si bien también si bien es bella no la aceptaron aunque era bella no la aceptaron final final obviamente vamos a poner acá las frases clásicas a fin de que a fin de que con el objetivo de o incluso la preposición que es ideal acompañada del que para que con la finalidad de que o con el fin de que con el fin de que tiene que indicar lo mismo que está acá terminamos la completiva que es una de las más pesadas las completivas van a funcionar como sujeto en una oración o como objeto directo en una subordinada sustantiva en una subordinada sustantiva solamente son dos solamente son dos el que y el sí entonces una oración por ejemplo cortita no yo digo por ejemplo no yo digo que te vayas digo que te vayas ya está este que lo analizas así ves ese que y como tú sabes reconocerlo de hace la pregunta que digo que te vayas o sencillamente haces el cambio por la palabra eso y ahí reconoces al toque que este que es completivo porque se puede cambiar por eso con todo lo demás o sea esto esta completiva este que y si los dos los dos pueden cambiarse eso un caso más no digamos si digo no sé si me amas esto no tiene tilda no sé si me amas qué harías ahí este sí lo puedes confundir con un condicional no pero si tú analizas buscas este sí y lo cambias todo por eso y mira no sé eso al toque dices que es una completiva sí bien entonces vamos a ver ejemplos necesito que lo vean un segundo a ver intenten dar una respuesta ahí vamos escribimos dices nada Gracias. 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 A ver. Vamos a ver. Apsus. Ya. A ver, perdón, muchachos. Vamos acá. Necesito que me reconozcan las conjunciones, ¿está bien? Estoy tan contenta que me tatuaría tu nombre. Violento. ¿Qué es? Consecutiva. Excelente. Es una consecutiva. Consecutiva. Muy bien. Como no vengas, te pego. Vamos. Ah, muy bien. Condicional. Exacto. Te diste cuenta. Ese es el detalle. Tú puedes, tú puedes encontrar el significado. Mi amiga vuela que vuela. Ajá. No, 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 Gracie. ¿Por qué? Para que sea distributiva, trabaja de dos. O sea, hay dos conectores. Y ahí solamente veo un qué. A ver, esa gente. Cuatro es copulativa. Muy bien, John. Para aquellos que no sepan, la copulativa se puede cambiar por una i. Y repite los verbos. Mi amiga vuela y vuela. No sé si te acuerdas que cuando hicimos las copulativas, yo te dije que era Jenny qué. Ahí está el qué. Así se cambia. Es una copulativa. Le indicamos cómo era y no lo hizo. Está ahí. Piensa antes de responder a. A ver. Recuerda que en San Marco lo que va a venir es el uso, el uso de. El uso de los significados. Adversativa. Muy bien. Porque lo puedes cambiar por un pero. Te indicamos cómo era, pero no lo hizo. A ver, la siguiente. Como no postuló, no ingresó. ¿Cómo? Consecutiva. Esto es la causa y esta es la consecuencia. Este es el causal. Causal. Haz todo lo que quieras y serás feliz. Acá mira. Interesante. Haz todo lo que quieras y serás feliz. Ahí te quiero ver. Causal, causal. No sé si. Haz todo lo que quieras y serás feliz. Es una ilativa o consecutiva. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Cristín. Es una consecutiva o ilativa. Le voy a poner acá consecutiva para que sepas lo que significa, ¿ya? O sea, nos da una consecuencia. Consecuencia, ¿ya? O sea, tranquilamente es una ilativa o también consecutiva. A ver, continuamos. No ingresó a física, sino a matemática. ¿Qué sería? No ingresó a física, sino a matemática. Si no. A ver. Estoy esperando. Katy de Margarinas. Torres. Cristóbal. Rodas. ¿Qué sería? A ver. Difícil. No, no es difícil. Mira. Katy. Busca el significado. Esto no es. Y esto sí es. ¿Qué sería? Adversativa. Exacto. Exacto. La adversativa, su nombre lo dice. Contradice. Adversa. Ahora, un detallazo para toda tu vida, es que el sino junto, bueno, o sino, cuando es adversativa, tiene un no antecedente. A veces el no viene con no, viene con una palabra, un adverbio equivalente. Jamás te quise, sino te odié. Nunca te querré, sino te amaré, ¿no? O sea, tiene siempre una negación antes, adversativa, exacto. Y el sino va junto, ¿ah? No recuerdo si te amó, si te amó aquella dama. Muy bien, Gracie. Oye, me alegraste, Gracie, ¿ah? Espérate, Gracie de la Cruz Lázaro, o eres Lázaro, Gracie de la Cruz. Muy bien. Es una completiva. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Sencillo. Gracie agarró desde ese sí hasta el final y cambió por eso. Y le salió. No recuerdo eso. ¿Ves? Y al toque sabes que es una completiva. Bien. Así te bañes, no te voy a aceptar. Es así. Muy bien, Sean. Muy bien, Sean. Es una concesiva. Concesiva. Aún cuando se esforzó, no lo aceptó. ¿Qué sería? Concesiva. Muy bien. Otra vez concesiva. ¿Están viendo que lo puedes cambiar por a pesar de qué? Él te quiere mucho más que antes. Él te quiere mucho más que antes. A ver. Comparativa. Exacto. Es una comparativa. O sea. Te quiere más que antes. Estás comparando dos momentos. No necesitas siempre ser adjetivos ahí. Simplemente estás comparando. Pero de modo adverbial. Los adverbios también generan grados. Bien, muchachos. Los felicito. Solamente nos quedaría. Voy a mantener esto. Voy a guardarlo. Nos quedaría las preguntas. A ver que las rompan. O que se rompan ustedes. A ver. Un minutico. Pues una, dos otra vez. Ya cinco minutos. Pero resuelvan las preguntas y pregunten. A ver. Los voy a ayudar con las. Con la mayoría. Creo que acá no tengo. Dios. No. No lo he descargado. Si está descargado. Ya bueno. No puedo usar el plumón acá. Pero sí puedo darle claves. A ver. Vamos acá. En el texto anterior hallamos locuciones preposicionales. Vamos a buscar. Mira. Pese a todos los problemas que se presentaron frente a ti. Frente a. Ante ti. Uno. Cuenta en tu cerebro. La dos. Hemos decidido a favor de. A favor de. Su persona. Para su persona. Dos. Entregarle una beca de estudios siempre que. Siempre que. Siempre que. La sepa aprovechar. Si es que la sepa aprovechar. Este si es que. Es una comparación. Es una condicional. No podría ser. De la manera que. De la manera que. De la manera que. Según. Según indica. El Ministerio de Educación. Entonces nuestra respuesta sería. Contaron cuántas había no. La respuesta sería. Tres. Vaca. A ver. Dice. Los nexos gramaticales. En el castellano. Los conforman las categorías. Proposición y conjunción. Ya. Sin ella. Las palabras. Subirían diferente significado. O el texto no tendría coherencia. Determine. Donde hallamos su uso ideal. Para ustedes. ¿Cuál sería una clave correcta? A ver. O sea. Donde está bien escrito. Eso es lo que te pide acá. Con el uso de las prepos. A ver. ¿Qué clave marcan aquí? En la dos. La C. Ajá. Tus padres buscan los mejores colegios. Porque tú seas. Un mejor ciudadano del país. Para que tú seas. Claro. Es verdad. Mira. debemos pensar que los padres e hijas no merecen un trato de expectivo por el machismo los hijos e hijas acá está bien también, solo que hay un detalle acá creo que yo le mandé una I no merecen un trato de expectivo muchachos, la clave como dice John sí, acá hay las posibilidades de clave, solo que acá salió mal tipeado esto debía ser una I no se puede poner una I entre con una I empezando, y hijas no, e hijas está bien acá esta es una clave porque hay un error acá pero también es esta clave, y esto necesito que lo memoricen tus padres buscan los mejores colegios porque tú seas un mejor ciudadano este porque está separado, y San Marcos lo está aceptando este porque con el significado de para qué ¿sí? o sea, actualmente el por qué una causal perdón, es una final no se puede escribir acá aquí podemos poner el por qué así esto es equivalente a para qué o sea, es el que está siendo aceptado con mayor este énfasis ¿sí? porque separado también equivale a para qué y esto ya vino en una pregunta anterior por eso sería la respuesta tus padres buscan los mejores colegios para que tú seas porque tú seas uso correcto y también hay una clave que es la A que está mal tipeado acá una de las últimas preguntas a ver penúltima pregunta la preposición D es la que posee mayor significado pero su uso puede ser inadecuado si se le brinda significado no contexto en la oración indique que acá se le pasó a la Miss en qué alternativa se encuentra su forma correcta ¿dónde está bien usado el D? a ver en la 3 ahí no va a haber errores campeones te percibieron con el objetivo de que no vuelvas más por ese lugar tus vecinos de la universidad en este momento están delante de a ver un minuto a ver deja de ver ella reconoce con el objetivo que no vuelva más por ese lugar a ver el objetivo de eso tus vecinos de la universidad en este momento están delante exacto como tú verás acá la B tenemos el caso del delante de delante de es el uso correcto cuando tú quieres ubicación ¿sí? la clave la B el error mira acá hay un caso que no hemos mencionado la próxima semana sí lo mencionamos el uso del de qué quéismo y de quéismo antes de empezar ¿ya? quéismo y de quéismo acá hay uso del de quéismo está mal la última a ver vamos a reconocer vamos a reconocer empezamos por acá creo que más rápido vamos a reconocer al toque conjunciones para terminar con ese muchacho ¿ya? perdón no me puedo demorarme quiero que te quedes en mi corazón quiero eso este qué es una completiva te quiero tanto que me comería un chancho este qué que sería condicional no 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 te quiero tanto en consecuencia es una con sesiva perdón una consecutiva esta es la causa y esta es la consecuencia consecutiva estás avisado así que no me sales qué sería vamos campeones estás avisado así que no me sales vamos terminamos con esto no más esta es una hilativa es un día más frío que ayer esta sí al toque ¿no? esta es una comparativa muy bien Marlon y podemos sacar acá al ojo no más como no aprendas a manejar te pego ¿cómo? condicional como nos visitó ya no lo visitamos como no nos visitó ya no lo visitamos esta es la causal le dije que no lo intente y lo intentó está ahí adversativa tiene siete u ocho horas esta u es una disyuntiva bien muchachos les voy a pasar de todas maneras todo este material y cualquier consulta siempre estamos ahí a la orden ya nos vemos en otra oportunidad muchachos vamos a ver vamos a ver